En otra información, un juez determinó enviar a la cárcel de Palma Sola a tres ciudadanos colombianos que presuntamente habrían asaltado a un joven la semana pasada. En la zona de la cancha royal del barrio El Pari, es que estas tres personas de nacionalidad colombiana habían asaltado a un joven a quien amedrentaron con un arma blanca para robarle sus pertenencias. Los que han cometido el ilícito supuestamente han sido imputados por el delito de robo grabado. En circunstancia de que el denunciante hace mención de que habría sido víctima de una sustracción de sus pertenencias consistentes entre celulares, cadenas de oro y otros, donde estos colombianos habrían utilizado un arma blanca para poderle sustraer sus objetos. ¿Dónde ocurrió este hecho, doctora? Por inmediación de la cancha royal. Estamos todavía en investigación, vamos a recabar las investigaciones correspondientes en el curso de estos días. El Ministerio Público los imputó a los tres por el delito de robo grabado, en vista que los mismos no presentaron su declaración informativa y fueron reconocidos por la víctima. ¿Ellos han dicho algo, doctora, en su declaración informativa? Se obtuvieron a declarar. Doctora, ¿hay cuantas denuncias en su contra formalizada? Por el momento tenemos la única denuncia que ha sido presentada por la víctima que le acabo de comentar. Luego de su audiencia de medidas cautelares, es que el juez cuarto de instrucción en lo penal determinó su detención preventiva.